Nueva actuación de la Guardia Civil en el campo de la inmigración irregular ha sido en esta ocasión en la zona situada frente al Llano Amarillo. Esta mañana a primera hora los agentes localizaron a una embarcación tipo goma que intentaba salir de Ceuta en dirección a la península. La presencia de la embarcación de la Benemérita, así como la niebla, provocó que desistieran de su intención. Ya de regreso a nuestras costas, la Guardia Civil detuvo en primer lugar a cuatro de sus ocupantes y luego más tarde a un quinto marroquí que también viajaba en la goma y que había intentado huir del lugar.